Otro tema, en otro tema, el trasplante multiorgánico en Mexicali salva cinco vidas. Tres joven de 24 años y salva cinco vidas. Hasta el momento, esta ha sido la procuración de órganos más exitosa que ha realizado el Hospital General de Mexicali. Tras un accidente automovilístico con resultado de muerte encefálica, la familia, una chica de 24 años, accedió a la donación de órganos, por lo que riñones, hígado y córnea sirvieron a cinco personas en lista de espera. Se nos dio la posibilidad de que una persona pudiera donar sus órganos. El operativo se concretó el lunes con la autorización por parte de los familiares y, de hecho, el mismo lunes, en el transcurso de la noche, obtuvimos los órganos para que en este hospital fueran trasplantados dos pacientes, uno de sexo femenino de 49 años de edad y uno de sexo masculino con 60 años de edad y que obtuvieran un trasplante renal, de los cuales ellos les puedo decir que la evolución hasta ahorita es exitosa. El secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes enfatizó que el estado de salud de las dos personas que recibieron el trasplante de riñón en el Hospital General es óptimo y de avanzada evolución. Hasta el momento hemos reintegrado a salud, es un proceso evolutivo, no es inmediato, ¿verdad? Pero hemos reintegrado a salud a tres pacientes, dos en riñón y uno en hígado. Está pendiente la asignación de córneas aún todavía en el Issste para otro par de pacientes. En conclusión, serían cinco pacientes los salvados por una persona el día lunes. La evolución ha sido excelente de los pacientes que están aquí en Hospital General. Se encuentran en el segundo piso, comiendo, caminando sin ningún problema ya en este momento y con niveles de toxinas que habla sobre la función renal ya en franco descenso hacia lo que vulgarmente se conocería que ya está pegado el injerto. En lo que va del programa de procuración de órganos en el año se han realizado seis intervenciones exitosas en el Hospital General de Mexicali y se estima concluir al año con al menos 20 trasplantes. De igual forma, enfatizó, esperan iniciar el protocolo de trasplante de córnea e hígado en Mexicali para este año. Se pretende por parte del equipo de trasplantes que encabeza el doctor Ismael González Contreras terminar este año con 20 trasplantes en el Hospital General de Mexicali al menos, trasplantes de riñón y pretendemos iniciar el protocolo de trasplante de córnea e hígado este año con el favor de Dios y todo. Sigue adelante. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto López, Canal de las Noticias.